Estoy con Mar del Plata, con Carmen y Nazarena, pero tengo una... Ah, ¿tienen una sorpresa para mí? Me hago la que no sé. ¿Guido, me escuchás? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Ahí te escucho, Pau. Esta es la sorpresa para vos. Es así. Es el móvil más esperado del verano. Primer móvil con los galanes. Es el dúo explosivo de la villa. Bienvenido, Pedro Alfonso, Benjamín Amadeo, con este aplauso. ¡Bravo! 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 ¡Grita a las chicas! Saludan al público desde lácteo. Pero no se puede creer la energía que hay acá. Acá estamos quebrados en la noción. Benjamín saluda a la gente. Traeme una carilina que no puedo más con la mano chabón, el loco. ¿Cómo andan? ¿Cómo están, chicos? Bien, bien. Primero saludar a la conductora. Felicitaciones porque le estás haciendo muy bien el programa. ¿Cómo la ves? Bien. Cada día más linda y, bueno, muy suelta, muy segura. Así que creo que tiene mucho futuro. ¡Gracias! ¡Te amo! ¡Y eso que no dormiento a la noche! Casi no llega, Pedro. Casi que no llega. Sí, 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 lo sé. Lo sé que viajó, que tuvo ahí un vuelo complicado. Lo mismo, bueno, pasó. Lali, porque acaba de llegar Lali expósito a Carlos Paz también. Ah, y te pasó lo mismo, pero al revés, yendo para allá. Sí, llegó. Tardó siete horas y media. ¿Por qué le pasó la tormenta, Benja? Sí, hay como unas nubes. En algún lugar, y tardó, tardó un poquito, no la pude retirar, lamentablemente yo. Retirar, parece el papá cuando me había... Ah, ¿no la fuiste a buscar? ¿Te llevó el jetpack, querido la nena? ¿Te llevó el jetpack? No, porque no quiero inhibirla, ¿viste? Sé como el padre que va al boliche a la matinera. Lali, está tu papá en la puerta. Anunciándose. Ya está en casa, sana y salva, por suerte. Muy bien. ¿Cómo vivieron la noche de ayer, chicos? Feliz. La verdad que estábamos no con tantos nervios, muy seguro del producto que tenemos. Y salió todo muy bien. Dependemos de todo un equipo, no solo de las actuaciones, de los actores que están en escena, sino de todo lo que es el equipo del mapping, del sonido, la luz, los técnicos atrás, atrás. Y salió todo redondito, la gente estaba muy contenta, sala llena. Así que fue mucho mejor de lo que esperábamos, fue una gran fiesta, pero esto recién empieza, no nos vamos a quedar con lo de ayer, vamos a seguir trabajando y felices. Estamos felices, con muchas ganas, nos divierte mucho hacer esta obra, la pasamos muy bien. Así que estamos, bueno, contentísimos. Además, Pedro, lo que se generó, la energía con el público, las risas, bueno, todos los efectos. Es una, sin duda, la comedia del verano que se viene con todo. Digo, hubo mucha respuesta. Sí, todo gustó mucho, bueno, la escenografía que ahí la están viendo. Tremenda, linda, tremenda. Verla en vivo, la verdad que es impactante, sí. Y el mapping, que es, bueno, algo novedoso, la gente flasheó y lo pudimos, salió todo perfecto, todo muy bien y, bueno, estábamos muy contentos ahí, bueno, también con Oli, y que no se quería bajar. Sí, estaba viendo, tuve una espectadora de lujo ayer, Pedro. Mira, no quiere ese teatro. ¿Cómo fue actuar frente a Olivia, además? Porque ahora ya está más grande, ya me contaron que te decía todo el tiempo, papá, papá, te distrajo en algún momento. Ah, en algún momento la sacaste. No, venía, yo salía de escena y por ahí quería venir corriendo y sí, escuchaba el papá, papá, de atrás. Pero lo más lindo de todo es que minutos antes de estrenar, de debutar, que uno tiene muchos nervios, todo, estando con Oli y todo, salía de escena muy relajado, muy tranquilo, así que lo disfruté mucho, le agradezco a la mamá de Olivia. Gracias. Cinco minutos antes de estrenar, de todo estar ahí, hablando, rezando, tenía a Pedro cambiándose y yo cambiándole los pañales a Olivia, ¿no es? Claro. La vida, mi amigo. Escena de todos los días. Dimos una foto que subiste a Twitter que me la mostró recién Paulita Hermosa, que está Pauli y Oli tiene unos anteojos 3D. Y yo le preguntaba, Paula, ¿se lo llevaste vos o la obra hay que verla con anteojos 3D? Y me decía que no, que se necesita anteojos porque la tecnología que pusieron es así, como ir al cine. Sí, es para la película que dura 8 o 9 minutos. Está buenísimo. Ahí se cuenta toda la historia, que están los conductores, este es el show, por ejemplo. Claro, robamos, robamos cámara en todos lados nosotros. Pasa algo, atención con los conductores, este es el show, Pedro. Pasa algo y está bueno. Les ocurre algo ahí en el espectáculo, les pasa algo grave. Y venja a tu primo. Y pasa, está José María muy malo, con todo su humor, y bueno, la belleza de Paula, pero creo que es muy divertido la pantalla 3D. Es que te extraña, porque te tiene lejos. Pobre. Extraña, extraña mucho, Paula, extraña. A mí me venía abrazando en el auto de una manera rarísima. Me dan miedo ustedes de toda la cantidad de tiempo que están juntos. Menos mal que no me llegó Lali, ¿no? En un momento, claro, me dijo, gorda, subí la ventana, lo miré como diciendo, la ventana la subo, pero lo anterior me molestó. Para ver, Carlos, es tu primera temporada en Carlos Paz. Hiciste, digo, sos una actorada, hiciste mil cosas, pero nunca temporada así teatral con una comedia en una plaza como Carlos Paz. Gracias por lo anterior. Primera vez, sí, en Carlos Paz, y la verdad que el estreno de ayer me sirvió para confirmar lo que sospechaba, que es que me subí a un equipo, para mí es medio una beca, porque me puse a trabajar con un equipo que viene trabajando hace como cuatro temporadas ya, con actores y compañeros que la gente acá de Carlos Paz los quiere mucho, empezando por Pedro, por Freddy, por Emilio Dizzi, que la gente lo ama. No fue algo que me sorprendió, fue algo que celebré, ver cómo lo recibía Emilio ayer la gente. Así que la verdad que se me hace un poquito más fácil el laburo. Siento que no tengo que remar, tengo que acompañar la obra y salir a divertirme con los compañeros porque siento que es un grupo que ya viene hace rato rompiéndola y se me hace liviano el laburo. Además, Pablo, que decíamos, la conexión de este dúo, es el dúo explosivo, es el dúo dinámico, lo que genera en el escenario es maravilloso. Qué bueno. Sí. Ahora seguimos, chicos. Bueno, yo no me lo banco mucho, pero... Lime las perezas, chicos, esperanos un segundito que tenemos que ir a un corte. Ahora, si me abandonan el pilmóvil esto de hoy... Ahora se va, te voy, te imaginas, se levantan y se van. Se levantan y me voy. El dúo del verano. El dúo del verano, la dupla del verano. Nos tenemos que ir a una pausa cortita, se quedan un ratito más, me esperan. Me esperan, me esperan, me esperan, me esperan también. En el próximo bloque también tenemos móvil desde Mar del Plata con Carmen Barbieri y Naciana Vélez. Quedate, le estrenaron Leonas. Nos vamos a una pausa muy cortita y ya volvemos. Porque la casa fantasma se vive mejor, porque la casa fantasma se vive mejor, porque la casa fantasma se vive mejor, porque la casa fantasma se vive mejor. Mirá que linda imagen. ¿Quién es con Pedro y Benjamín? Pedro y Benjamín que se abandonaron el móvil. Se va a andar en canoa. Chicos, se lo va a llevar más a la tormenta. Guarda, qué temporal, chicos, por favor. Hoy tienen que seguir, claro. Ayer no les gustaron, ya están, no frenan más. Una función o dos funciones hacen. No, creo que todavía es una función hasta que empiece la temporada alta en enero, pero según la boletería del día de ayer, te digo que perfectamente están para hacer dos funciones hoy. La gente está pidiendo dos, la gente pide dos, la gente. Chicos, siguen ahí. Mirá. Sí, Paula, tenemos que ir a buscar porque atentaron, amenazaron con abandono. Pero pobre de ellos dos que me amenazan que me abandonen el móvil. Pedro es medio fugitivo. Fue Benjamín y Amadego que intentó abandonar el móvil de este show. Me parece un excelente arranque de temporada, usando los shades del verano, abandonar el móvil, onda chido, de esto no hablo. Me parecía, me pareció. Te tocó muy bien. ¿Lali está ahí con vos? No, no está ahí, en el móvil, tipo para saludar. No, no está en la casa. Ah, la dejaste. Los está viendo, así que le pongo un beso. Le mandamos un beso enorme. Un beso, Lali. Tiene que venir, Lali, acá. Ya te puedo amenazar a vos, Benjamín, perfectamente contando cosas. Oh. Totalmente. ¿Qué hay para contar? Además queremos contar algo, porque nosotros con Lali arreglamos en Buenos Aires armar un móvil desde la casa de Benja. ¿Y? Así que está hecha, la promesa está hecha. Vamos a ver si la cumplen. Yo no sé, no me hago cargo de las cosas que hace mi mujer. Quiero saber cómo conviven en el año. Saliendo un poquitito de Casas Fantasmas, que ya vamos a volver a hablar de la obra. Digo, quiero saber respecto a Lali, si se va a quedar toda la temporada, si fue solo por unos días. ¿Cómo? Porque a ver, Lali Espósito también está en Carlos Ángel. Chicos, no hablamos de nuestras mujeres, venimos a hablar de nuestro laburo, ¿ok? Por favor, no te me crepes, eres mi móvil, Pedro, por favor. No, se va a quedar hasta cuando pueda, porque ya tiene programados shows, creo que en Mar del Plata, creo que va a estar también en Villa María, en el festival, haciendo con la continuación de su año musical. Así que yo creo que hasta el 15, más o menos, de enero, la tengo para mí. Mira qué linda que está ahí, hermosa. Ahora se pasó al Morocho, eso de la novela, para Esperanza Mía, que empieza a grabar en febrero. Así que la tenemos con nosotros acá, todo el tiempo que sea posible. Exactamente, la historia que van a hacer con Mariano Martínez. Exactamente, en Polca, van a arrancar a grabar la primera semana de febrero. Así que se volverá la última semana de enero para fotos, preproducción y demás. Y después viajaremos todos los fines de semana juntas. Y antes, obviamente que antes, se va a pasar por Casa Fantasma a cantar un tema. ¡Oh! Estamos tirando mujeres en su tiempo. Pepe, productor. Vamos a bailar la salsa en trío también, que hicimos en Show Macho. Benjamín. Ustedes vengan todos los días, que en algún momento aparecen. En algún momento va a aparecer. Benja y vos, Lali se volvió al Morocho, y vos que estás cada día más platinado. Tan amoroso. Esto tiene que ver con que lo que le sobró en la tintura a ella, me lo mande yo. No, vos te resistí cualquier look. Te digo, la verdad, porque sos muy amoroso de cara, tenés un rostro angelado. Está favorecido. Muy agraciado. Muy amoroso de cara. Está favorecido, angelado, no. Pero me refiero a que... Amoroso de cara da bagaje igual. Sí, sí. Amoroso de cara es muy simpático, cocina bien, muy copado. Sos muy simpáticos. Pero me refiero a que, de verdad, me llama la atención. Quiero saber si como vos, Pedro y Lizzi son primos en Casa Fantasma, este cambio de look requería que el personaje haga este sacrificio, digamos. Sí, y lo del pelo... Igual es el sol, ¿eh? Ese sol con un poquito de limón. La manzanilla. Es la manzanilla. Muy suerte, perlo tuyo, claro. No, el cambio, claro, el sol, este... Fue una recomendación de Fede Jope. Claro, el tío de la... La savia del tío Nacho. Del primo Nacho. La savia del primo Nacho. Una diferencia de Fede fue... Fue una recomendación de Jepe. Ah, de Jepe. No, Jope, Jepe, dije. ¿De quién? Del Jefe, Jope. Estamos mareando, tenés razón, Jope, estamos mareando, pobre. Después quiero... Y porque estaba bueno que íbamos a estar juntos con Pedro arriba del escenario, tener un contraste visual, él con el pelo cortito morocho y yo con el pelo un poquito más largo rubio. En realidad Pedro se puso en diva y dijo, a mí otro morocho no me pongas. Claro. Esa es la orden. Al nuevo que viene, teñímelo. Esa fue la orden que bajó. Juan Leija, me gustaría escuchar entre los dos las evoluciones de ayer de Olivier y el director, terminó la función. No, no, eso es Benjamín. No, bueno, a ver, las devoluciones de Olivier y fueron muy buenas, por suerte. Imita todo, no sé lo que es imitar, no es impresionante cómo saca todo. Lo hace muy bien a Olivier. Bueno, a Maradona ni hablar. A quien no lo conoce a Olivier y por más que no lo haga, no puede hacer más cosas que vos decís. Claro, yo por ahí lo hago a Olivier y acá hay gente que está diciendo, ¿oli qué? Claro. Qué malo. Excelente director. Gran director. Lo que me pasó trabajando con Pedro, cuando yo ponía en el Twitter, bueno, acá estamos trabajando con Pepe y con Oli. Y piensan que es Olivia. ¿Por qué? Tenemos que hacer algo con él. O lo ha... El nombre de tu hija es hermosa, no lo vamos a cambiar, pero a Olivier hay que poner otro apodo. Oliveta. Carlos. Sí, sí, Carlos. El director, chico. Pero bueno, no sé, la devolución por ahí de Olivier y no la van a saber, pero por ahí pueden saber la devolución de Maradona. Ahí está. Claro. A ver qué le pareció Casa Fantasma. ¿Por qué no mirás así? Yo no la pude ver a la hora, pero vos estás fantástico, hermano. Vos estás fantástico. Es genial. Es genial. A ver, otro más. Un aplauso, por favor. Un aplauso de la gente de Carlos Ká, de Córdoba. De verdad, ¿no sabes lo divertido que es? Ahí está, muy bien. Con Ligita, Gliani, lo saben todos, Zambardo. La bomba de Luciana Salazar. La bomba de Emilio, Luciana Salazar, Lourdes, Laurita. La verdad que impresionante, ¿eh? Tremendo. Chicos, muchísimas gracias por este móvil. Les deseamos mucha suerte y bueno, Gordi, no sé si nos vemos en un par de horitas o mañana. No, ¿por qué mañana? No, bueno, porque si llega la tormenta. Mirá que yo no le cocino más, Paula. ¿Qué? Volvé porque yo no le cocino más, ¿eh? Yo no le cocino más, volvé porque yo no le cocino más. Déjame que despeje un poco y vuelvo. Che, mirá la cara de Pedro, quedó re mal. Bueno, ahora logramos, mi amor. Muchas gracias, chicos. No, no, dale, volvé, volvé. Se tindó, Pedro. Muchas suerte. Gracias y los esperamos a todos en el Teatro Holiday. Toda la temporada, mañana hacemos dos funciones. Hoy 22.30. Toda esta gente maravillosa. Muchas gracias. Carlos Paz, Casa Fantasma. ¡Éxitos! ¡Vamos! Gracias, chicos, gracias, guíos. Gracias, guíos. Gracias, guíos para todos. Nos vemos el lunes. Gracias. Me siento también como que vamos por un lado, ahora un rato vamos a estar en Mar del Plato. ¿Dónde vamos, Paula? Está viajando de un lado para el otro. ¿Dónde vamos? Lo extraño, José, igual, ¿eh? Lo extraño, José. ¿Dónde está José María? ¿Dónde está José María? ¿Voy vas a hacer esa pregunta? Abrele, abrile, para permiso. ¿Me puedo detectar como va a ser mi compañero? Anda a detectar, claro. Sí, me voy a detectar en honor a mi compañero. ¿Puedo poner en el grato para dónde está José María? Me encanta, me encanta igual.